Bienvenidos a las finales del mejor campeonato del país, el Campeonato Babipuay. Así es, Coco. Todo Bolivia está en vino. La jueza Pancarita será la encargada de anunciar la gran final. El órgano electoral plurinacional tiene dos sistemas para conocer los resultados de las elecciones. El TREP, que nos permite contar con resultados preliminares gracias a los reportes instantáneos de todo el país. El sistema de cómputo oficial que nos permite conocer los resultados finales a través del escrutinio de todas las actas. Y los equipos finalistas son los Motocobobos de Valle Grande y las Cholitas Escaladoras.